Natividad 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 Ha nacido el Redentor Llegó la Navidad Nos trae bendiciones Ilumina nuestro hogar La fe y la esperanza En ti renacerán Sentirás cada instante Su amor y su bondad Vamos todos A Belén que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios Que está en el portal Vamos todos A Belén que llegó La Navidad Vamos todos A cantar el aná Natividad Natividad Somos la voz de Dios Y puedes mantener Y puedes mantener Subir mineral De la inspiración Subir mineral Llevar De la inspiración Llevarme al portal De la redención Bendita las flores Que el aire pudieron El rico perfume Que ellas consiguieron Bendita las flores Que el aire pudieron Que el aire pudieron El rico perfume Que ellas consiguieron Subir mineral De la inspiración Llevarme al portal De la redención Subir mineral De la inspiración Llevarme al portal De la redención Iniciamos con alegría el día séptimo de la novena al niño Jesús, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. Encomendaremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a todos los productores de Radio Natividad. Acto de Contricción Inefable ha levantado a la gracia que ni supe ni pude medrecer. Me pesa haber correspondido con tanta ingratitud a tanta bondad. Quiero seguir, Señor, vuestros ejemplos. Te pido que libres del pecado, único mal que nos puede apartar de vos, que sois la verdadera vida, hijo unigénito del Padre, al cual ofrezco como hostia pura, santa y agradable a Dios. Dígnate, Señor, si es de vuestro agrado, concedernos lo que te estamos pidiendo en este día séptimo por los productores de Radio Natividad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración para todos los días. Venidísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que le disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno de él, os ofrezco la pobreza, humildad, y demás virtudes de vuestro Hijo humanado. Suplicando por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Día séptimo. Consideración. Representemos el viaje de María y José hacia Belén, llevando consigo, aún no ha nacido, al Creador del Universo, hecho hombre. Contemplemos la humildad y la obediencia de ese divino niño, que aunque de raza judía, y habiendo amado durante siglos a su pueblo, con una predilección inexplicable, obedece así a un príncipe extranjero, que forma el censo de población de su provincia. Como si hubiese para él, en esa circunstancia, algo que le halagase. Y quisiera apresurarse a aprovechar la ocasión de hacerse empadronar oficial y auténticamente, como súbdito en el momento en que venía al mundo. El anhelo de José, la expectativa de María, es cosa que no puede expresar el lenguaje humano. El Padre Eterno se halla, si no es lícito emplear esta expresión, adorablemente impaciente, por dar a su Hijo único al mundo y verle ocupar su puesto entre las criaturas visibles. El Espíritu Santo arde en deseos de presentar a la luz del día esa santa humanidad, que él mismo ha formado como condivino esmero. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para ser madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas de mi alma y de la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento de tu adorable hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan alto ministerio y te adornó con todos los dones proporcionales a tan excelente grandeza. Oh ruego, por el amor que tuviste al divino niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vea y le goce en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh, sapienza suma, del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh, divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh, raíz sagrada de José, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh, raíz sagrada de José, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, en Manuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas, con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos, que su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, que la nuestra salva, que no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos. Prosternado en tierra, prosternado en tierra, prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, que la nuestra salva, que no tardes tanto. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, que la nuestra salva, que no tardes tanto. Oración al niño Jesús. Acordados, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiante y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a expresaros toda nuestra miseria. Ayudadnos a llevar nuestra vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación, y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente. Seguro que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de nuestra divina provivencia, acogeré, y despachando favorablemente nuestras súplicas. Amén. Amén. Amén.